Tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto. Buenas tardes, muchas gracias Presidente. Venimos a tratar el presupuesto de 2021, y bien vale recordar el debate que se dieron los argentinos en octubre del año pasado. Hubo 6 propuestas que se presentaron en la fórmula presidencial, y los argentinos eligieron a Alberto Fernández y Cristina Fernández para gobernar nuestra patria por los siguientes 4 años. En definitiva, el plan de gobierno se expresa en las distintas normas que viene a tratar el Congreso de la Nación, y se plasma ahora en este presupuesto del 2021 y en otras normas que estamos tratando. Por eso vemos a veces opiniones públicas que refieren si el gobierno tiene o no un plan de gobierno. Por supuesto que lo tiene. Lo que pasa es que lo que no tiene es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto neoliberal, ese menú de opciones que dan los economistas que están en el prime time de la televisión argentina y que plantean una reforma impositiva para bajarle los impuestos a los ricos, o una reforma previsional para perjudicar a los jubilados, o una reforma laboral para perjudicar a los trabajadores, o la liberación cambiaria para que la inflación se dispare, o la libertad en los flujos de capitales para que cada uno entre y salga de la Argentina independientemente de los intereses de la Nación. Ese plan económico no es el plan económico de nuestro gobierno. O sea que nuestro concepto es totalmente diverso. En esta circunstancia de caída de la Argentina en 2018, caída de la Argentina en 2019, el impacto de la pandemia, ¿qué hubiéramos tenido que hacer de acuerdo a esos gurúes que tienen amplio centimetraje o minutos o segundos en los medios de comunicación? ¿Tendríamos que haber planteado un Estado ausente, que no participe, que no intervenga con la política fiscal, que no intervenga con la política monetaria? Nuestro criterio, señor Presidente, es totalmente opuesto. Por eso que en esta circunstancia tan difícil, el rol del Estado fue dar un paso adelante, tanto en la política fiscal como también en la política monetaria. Así que por eso hubo apoyo a empresas, hubo apoyo a las familias, hubo apoyo a las provincias. Y eso, tal vez para la ortodoxia, genera algún desequilibrio dentro de lo que pueden ser los números de las cuentas fiscales o monetarias. Pero nosotros estamos convencidos que hay que tratar de preservar a las empresas. Nunca ha habido un volumen de ayuda tan grande como dio la Argentina, de casi 7 puntos del PBI, para sostener el funcionamiento de las empresas, en la activa privada, para sostener los ingresos de las familias. Sea a los trabajadores del sector privado, en el ATP, o sea a través del IFE, el programa alimentar, y otras políticas sociales que se fueron instrumentando. Entonces nosotros creemos en una política fiscal activa, y creemos en una política monetaria activa, tanto en lo que corresponde al manejo del presupuesto nacional, como también en lo que hace a las políticas que instrumenta el Banco Central. Por supuesto que ya nos estamos planteando la superación de las cuestiones vinculadas con la pandemia, que ojalá que la podamos resolver lo antes posible en materia sanitaria. Y eso tiene que ver con facilitar que todos aquellos que sufrieron las consecuencias de la crisis puedan normalizar la situación. Por eso votamos en este Congreso una moratoria de impuestos, para que cada uno pueda regularizar la situación impositiva. Por eso planteamos la discusión y sancionamos una ley de teletrabajo, regulando lo que es el futuro de muchos sectores del trabajo de la Argentina. Por eso planteamos una ley para defender el turismo nacional. Por eso sancionamos una ley de promoción de la economía del conocimiento. Y también estamos viendo sector por sector, con el sector agropecuario y agroindustrial, en una mesa para discutir. El gobierno ya ha dispuesto baja de retenciones parciales para algunos sectores, para los pequeños productores, para el sector agroindustrial. También estamos trabajando con el sector de la construcción. El gobierno mandó la semana pasada dos proyectos de ley, con un estímulo especial para cada inversión en la construcción en el sector privado. También con un blanqueo para que se puedan ingresar fondos para dinamizar la economía en el sector de la construcción. Y también el día viernes entró un proyecto de ley para atender la cuestión del financiamiento del crédito a la vivienda, el crédito hipotecario, pero no vinculado al UBA y al UBI como fue antes, sino vinculado a una unidad hogar que tiene que ver con el CBS, con que los trabajadores puedan tomar un crédito hipotecario en la Argentina vinculando el ajuste de la variable de lo que es el ingreso de los salarios de los trabajadores. O sea que tengo una proporción inalterable a lo largo del tiempo y si hubiera una brecha entre la inflación y el salario, el Estado a través de un fondo compense estas situaciones. Así que, señor Presidente, ya el miembro informante ha sido claro en los conceptos generales. Nosotros recibimos un proyecto de ley del Ejecutivo y como todos los proyectos que hemos tratado en este Congreso, lo hemos mejorado. Si lo aprobamos al libro cerrado, dicen que somos una escribanía. Si escuchamos y tomamos lo que los sectores opinan, nos dicen que por qué hacemos tantos cambios. Alrededor de 40 cambios se han introducido en este Congreso de la Nación producto del aporte de los diputados y aún de los senadores y aún de distintos sectores sociales que tuvieron la posibilidad de opinar. Claramente, los pilares del presupuesto, la obra pública, el doble, el 100% por encima de 2019 en términos de PBI, la inversión social, la baja de los intereses de la deuda externa. Y ya, para ir cerrando, quisiera referirme a 4 o 5 temas puntuales. En la provincia de Entre Ríos tuvimos un reclamo histórico de los fondos de Salto Grande en forma automática. Este es un tema que se incluye en el artículo 17. Mes a mes van a ir los fondos para Entre Ríos, para Corrientes y para Misiones. Conseguimos con el gobernador de la provincia y con los otros legisladores que representan la provincia, 8 mil millones de pesos en obras públicas en la provincia de Entre Ríos, una inversión sin precedentes. Conseguimos un refuerzo de los fondos para las universidades nacionales, dentro de los cuales está la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Tecnológica Nacional que tienen sede en nuestra provincia. En el artículo 12. En el artículo 56 se incluyen los fondos para las cajas de jubilaciones provinciales que no han sido transferidas a la Nación. 43 mil millones de pesos para beneficio de 13 provincias argentinas, dentro de lo cual está la provincia de Entre Ríos. En el artículo 72 incluimos 20 mil millones de pesos para el transporte público de pasajeros del interior de la Argentina, más que los 13 mil millones que había y tal vez seguiremos peleando por más fondos en el transcurso del año. En el 73 se incluyen 600 millones de pesos para el transporte público escolar y en el artículo 87 se incluye en el tema energético crédito para las empresas distribuidoras de energía que incluye las cooperativas por 5 veces la facturación mensual de 2020. Señor Presidente, nuestra responsabilidad es llevar adelante el plan de gobierno que votaron los argentinos. Como miembro del Frente de Todos vamos a respaldar este presupuesto que es el presupuesto del plan de gobierno que votaron los argentinos. Esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro compromiso. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias, diputado.